Hola mis amigos de YouTube, voy a cantarles esta canción que se llama Un Simple Terrenal que me la pidió una de mis amigas de Facebook, ella sabe quien es Si pudieras ser tu cama, o la funda de tu almohada Ser el agua que te moja, o la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada, si pudieras ser la sombra Y seguirte a donde vaya, ser el aire que respiras El espejo donde a diario te maquilla Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinado Que sueña con tenerte, mientras viva yo No quito el dedo del ringlón para tu buena suerte Si pudieras ser la ropa que te viste y que te toca Ser el cauce de tu río, el sueño más erótico y probido Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgarte se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando Que sueña con tenerte, mientras viva yo No quito el dedo del ringlón para tu buena suerte Si pudieras ser la sombra y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras, el espejo donde a diario te maquilla Pero solo soy un simple terrenal Eso de llamarte por las noches se me sigue dando Bueno amigas, amigos, espero que les haya gustado No soy artista, pero yo no canto Pero como dice Spinoza, paz, lo intento Me gusta cantar ¿Verdad? Pero no me he metido mucho en esto Pero voy a seguir haciéndolo Espero que apoyen mis videos de YouTube ¿Sabes? Pues aquí ya me estaba dando mucho ese espasmo En mi cuerpo